Buenas gente, estamos en otro video más y estamos de regreso con Marvel Heroes Este juego de Marvel vs Capcom Origins, pero es el modo de Marvel Heroes Así que vamos a jugar un modo arcade, aquí está toda la euforia de Avengers y que... Y que la mamada, así que... ¿Qué les parece si escogemos al buen... Spider-Man Modo Turbo, siempre escogí al niño en modo Turbo, no sé ni por qué Ay papá, era contra Iron Man la primera pelea, vamos a ver cómo nos va Tengo las manos súper congeladas wey, hace chingo efectuamos como a 3 grados wey A mi sensación de menos 2 wey Así que voy a batallar un chingo cabrón Vamos a darle, ole puto First Attack, ok Mi control está medio pendejo ya saben Ay, ay cabrón, wey wey, tengo bien tumbadas las manos wey Ole puto, ole puto, ole puto, ole puto, calmate, calmate, ole cabrón Hijo de su puta madre, ole puto Ah, no mames Pinche Spider-Man se la rímpa wey Uy, cabrón, wey cálmate, cálmate puto Hijo de su, órale Ya me iba a matar Ea, bien, Spidey Spider-Man, wey Este juego está bien poderoso, me encanta este juego First Attack Uy, 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 cálmate, 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 cálmate Wey, por qué no le atinó wey, qué pedo Corre, corre Spider-Man, dale, 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 no mames, wey Atínale, cabrón Vamos a ver si logramos matar a Thanos, wey, con Spider-Man, estaría bien vergas, wey Uy, aguas No, cálmate Eso puto, me la pelaste pinche Tony Uy, 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 eso, KO Yeah, maniga Una pal J, J, dice Para que vea que derroté al pinche al Iron Man Mira nada más Your Cha Cha Wants Hasbro, no sé qué chingadera Triri, está haciendo mucho frío Black hair, wey, siempre pregunté quién es ese vato, wey, en qué cómic sale, wey Salen del debut, no ¿En qué cómic saldrá, wey? ¿De quién será el enemigo de Black hair, wey? Pero siento que es como que es un satanás, wey, de los cómics, no Es como un pinche diablo Hijo de la verga, me va a meter a chingadear a este puy Uy La puto, la puto Ay, cabrón, qué pendejo Spidey ¿Cuándo puto va a salir Spider-Man, voy a pelar con un pinche demonio? Bueno Pasó un Second Ward y va a estar con Galactus cada rato, pero Pero está, sí, lógico este puto Pero bueno, es un cómic, cabrón Ready Uy, uy, tengo una gema del infinito Maldita perra Oye, cabrón, qué Me entró en la nostalgia, gente Este juego lo jugaba en las maquinitas, wey Ah, era la chingonada Uy, 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 freeze attack, freeze attack Párate, parte, uh, uh, puño, puño, uh, puño, 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 uh, uh Los huevos, uh, uh, uh No me voy a decirlo Ay, cabrón, ya saltó ¿Dónde estás, pinche puto? Uy, ¿De dónde se agarra de la daña, wey? Voy a empezar, ¿De dónde, puta, vas a agarrarte la daña? ¿Dónde es el juego? Qué chingador de puto, okay, oh Vamos a rematarlo Pinche vato Jesucristo es mi pastor, puto Ahí está Wolverine Y ahora contra Wolverine Vamos a ver si podemos pasar esto en un video, wey El episodio de Spiderman, wey Las peleas de Spidey Ay, lobesno, wey, como le dicen en España Creo, ¿No? Lobesno es lobesno allá en España, wey Corríjame si hay gente leyendo de España O de aquí es Wolverine, wey O leopardo, guepardo, leopardo Eso es como le dicen en las caricaturas, wey Ay, cabrón, te vas a filtrar, hijo de la chingada Eh, cálmate puto, hijo, ole Y power up Uy, cabrón, no, 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 tiene, que no tiene Ole, cabrón Uy, 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 hijo de la señora Ándale, ya me lo pelaste con pinche Uy, me voy a matar, me voy a matar Dale, pinche putazo, eso, cabrón ¡Otro, otro! ¡Eso, güey! ¡Pinche te la dañas el power, eh! ¡Spiderman! ¡Pinche Spiderman es cabrón, eh! ¡Mi respeto es pa' ti, Spidey! ¡Really! ¡Tengo otra gema, tengo otra gema! ¡Ole, güey! ¡Ay! ¡Y, güey! ¡Se cubrió el pinche puto! ¡Volvió a hacer el pinche combo, como le dicen los pinches ninitos! ¡El quinto, güey! ¡Ah! ¡Nos caímos al río! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡No, mames! ¡Se cubre el Iron Man, güey! ¡El pinche Wolverine, güey! ¡Me encantaba los trajes que usaban, güey, antes de los cómics! ¡Eres de los noventa esos juegos, güey! ¡O sea! ¡Que los noventa fue el año para mí de los personajes, güey! ¡Cómics, güey! ¡Con la serie de televisión! ¡Tanto Spiderman, X-Men! ¡Todo ese pedo, güey! ¡Era la chingonada, güey! ¡Era, Spidey! ¡Ganamos! ¡Ay! ¡Se murió Wolverine, güey! ¡Se cayó la cascada, güey! ¡Era! ¡Seguimos! ¿Quién, quién? ¡Ay, güey! ¡Vamos a batrear con el Bruce Banner! ¡Hulk! ¡Spiderman vs Hulk! ¡La base de datos de virus ha sido actualizada! ¡No mames, güey! ¡Va a estar con más de esta pelea! ¡Hora, puto! ¡Uy! ¡Pirso Time! ¡Y! ¡Me ganó el Pirso Time! ¡Uy! ¡Era su puta madre, güey! ¡De un putazo parte del Spiderman, güey, Hulk! ¡Hay una imagen bien chingona que encontré en internet, gente! ¡Que sale Hulk con el simbiote de Venom, güey! ¡Hombre, no mames la chingona! ¡Es imagen, güey! ¡Y sí creo, güey! ¡Porque Hulk a veces se descontró a todo, güey! ¡El simbiote sería perfecto para él, güey! ¡Uy! ¡También hay una de Galactus, güey, con el simbiote! ¡Mames! ¡Miche mamadota, güey! ¡Se vio mamadota, güey! ¡A la madre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Órale, puto! ¡K.O! ¡Bien, Spidey! ¡Next, next, next! ¡Párate, párate, Bruce! ¡Uy, uy, uy! ¡Wey, si Spiderman le gana a Thanos al final, güey, es una chingonada de Spidey! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Gente, les comento, güey! Como ya se habrán dado cuenta, güey, estoy subiendo dos videos ahora al día, güey, para que avanzaran las cosas, güey, para tener más contenido, güey. Porque tengo ahorita un poco de tiempo libre, por así decirlo, gente. La escuela no está tan pesada estos días. Pero ya vienen exámenes, güey, ya vienen cortes, güey. Y ahí sí voy a tener que subirlo al día mínimo, güey, o ya cada dos días. Pero ahorita que estamos libres, aprovechar, güey, y subir contenido de acá, chido, ¿no? Muy bien, Spidey. ¡Next, next, 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 next! ¡Míralo! ¡Steve Rogers, Captain America! Vamos a ver cómo nos va con el capitán. ¡Ah, la canción está enculadora, güey, la canción! ¡Uy! ¡Vale, puto! ¡Ah, no me quisieron los Avengers primero! Ahora sí me quieren, ¿verdad? Ahora sí lloran por mí, ¿verdad? Pero al principio, no, no me querían, puto. ¿Eh? Güey, hay rumores, güey. Bueno, ya sabrán que Spiderman va a salir en los Vengadores, güey. Dicen, güey, los rumores. Pues que Marvel les compartió los derechos con Sony. O sea, tiene 50 y 50 prácticamente. Pues Spiderman es originalmente de Marvel, aunque le vendió los derechos. Y Marvel lo quiso recuperar, güey. Porque se arrepintió y pues ahora tiene 50 y 50, ¿no? Espero y esperemos algo en la escena post-creditos en la Avengers 2, güey. Para que salga en la Capitán América Civil War, güey. Espero y esperemos algo en la escena post-creditos, güey. Esperemos, güey. Hay rumores de que Andrew Garfield lo va a hacer, güey. Eso ya seguro, güey. Andrew Garfield no va a ser Spiderman, güey. Va a ser otro, güey. Dicen que va a ser Mike Morales, güey. ¿Quién es Mike Morales? Porque el otro Spiderman, güey. El negro, güey. El negro. En el mismo universo 616, güey. Se lo muerde una araña similar y se vuelve Spiderman también. Y pues está cabrón, güey. Mike Morales, güey. Es buena su historia, güey. Es buen vato Mike Morales. Pero es un cambio muy drástico. No es por ser racista, porque también soy negro, no mames. Pero es un cambio muy drástico, güey. De ver un personaje que estamos acostumbrados en el cine, güey. Que es Peter Parker, güey. Es blanco, güey. Y a los no tan fanáticos, son fanáticos del cómic, güey. Les va a afectar, ¿verdad? Que Spiderman sea negro, güey. Que sea Mike Morales, güey. Y como la gente no es mamadora, pues ya saben, güey. Pero bueno, me gustaría a mí más que fuera Tobey Maguire, güey. Que metiera al viejo universo de Spiderman, güey. En las películas de Marvel, güey. Donde salían Dr. Octopus y Marvel y Venom y todo eso, güey. Estaría bien con madre, güey. Pero esperemos, ojalá. Güey, neta que si es Tobey Maguire, güey. Lloro de alegría, güey. Lloro, güey. Porque para mí Tobey, güey, es el hombre araña, güey. El original, güey. No, Andrew Garfield, güey. No, ay cabrón. Uy, ¿este pedo también quién es, güey? ¿Son enemigos de Hulk, güey? ¿De qué suena se vio este puto, güey? Ni sé, güey. Esto sí no los conozco. Los conozco de los juegos de las peleas, pero. Pero así que ya su, güey. Estos vatos, pues no. Ay. Uy, 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 uy. Entonces sí les digo, gente. Pero bueno, lo bueno es que Spiderman va a estar, güey. Va a estar en Los Vengadores. Esperemos, pues sea Tobey, güey. No creo, ¿verdad? Pero el actor nuevo que se ha conseguido, pues sea un parecido, güey. O el superior de Spiderman, los de Amazing, los de Fantasma. ¿Por qué hay tantos pinches series de Spiderman, güey? Y de otros universos. Que ahorita está, por ejemplo, el evento de Spiderman, güey. No lo he podido leer, güey. Espero con... Espero con ansia leerlo, pero tengo que seguir chingo de cómio. Para entender bien la historia. ¡Ea! Otra vergüiza, güey. Otra vergüiza. Se ve en la foto que está dando vergüiza, eh. Spiderman acaba con demonio. Si tiene cerebro, puede ser peligroso. ¿What? Ay, papá. Llego el Dr. Doom. El máximo Dr. Doom. Spiderman. Dr. Doom. Papá, güey. Va a estar bien perro. Aquí se ha matado un chingo, gente. A ver, mi Dr. Seedy. ¡Una puto! ¡Uy! No, este sí va a estar cabrón, güey. Sí va a estar cabrón el Dr. Doom, güey. Mira, güey. ¿Qué les dije? Hijo de su puta madre, güey. Pinche doctor. De hecho, también, este... Spiderman ayuda mucho a los cuatro fantásticos, güey. Si se dan cuenta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No mames! ¡Pinche doctor, güey! ¡Está cabrón! ¡Uy! ¡Cabronazo! ¡No mames! ¿Cómo puto le va a dar este pedo? ¡Órale, cabrón! A mí no es con mamadas, puto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me mató, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ya me faltaba poquito para darle round, güey! Agarró todas las gemas, güey. ¡Ya valió madre! ¡Ay, pinche doctor Phoenix! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Dale, dale! ¡Esto, cabrón! ¡Máximo Spider! Spiderman ayuda mucho a los cuatro fantásticos, güey. Es muy camarada de la antocha humana. Bueno, los cómics, güey. De antes. Estoy hablando de antes. Cuando era un niño. Cuando yo leía, güey. Ahorita casi veo los cómics, güey. Los nuevos. Ay, perdón, gente. Me gustaría empezar a leer la de superior Spiderman, pero hay que seguir una cronología. Y, pues, la verdad, no hay tiempo, güey. Yo soy viejo fan de los cómics, güey. ¡Hijo de puta madre, doctor! ¡Mata la chingada! ¿En serio, güey? ¿Es neta? ¿Es neta, güey? Otra vez, otra vez. Me sigo, culero. ¿Cuál es el pedo? Peter no se rinde, papá. El pedo. ¡Pendejadas, neta! ¡Pendejada! ¡Pendejada! ¡A huevo! ¡Ea, fin pude, wey! ¡Yes! ¡Ole hijo de puta! ¡Pinche madre! ¡Ahora vamos contra el Thanos, gente! ¡No mames, wey! ¡Este va a ser el más cabrón, wey, Thanos, wey! ¡A la madre! ¡Me doy los dedos ya! Spiderman contra Thanos, wey ¡No mames! ¡Pinche pelea épica, eh! ¡Vamos a ver qué dice Thanos! Me quitó las gemas ¡Eres un tonto! ¿Crees que creíste que pudieras reabrotarme un millón de almas? ¡Han probado la muerte de mi mano! ¿Un millón, en serio? ¿Contaste tú eso mismo o lo contó alguien más? ¡No mames, Spiderman! ¡No andas muy salto, wey! ¡Tano! ¡Purtiza Thanos! ¡Qué! ¡Argh! ¡Se pichipinche Thanos! ¡Uy! 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 ¡Hijo de la chingada, wey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, tú puedes! ¡Tú puedes, Spidey! ¡Uy! ¡Te estás quemando, wey! ¡Te estás quemando! ¡No mames! ¡Ya valió verga, wey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que haces! ¡Tú puedes, Spidey! ¡No mames, wey! ¡Ya casi, cabrón! ¡Pinche Thanos! ¡Chinga tu madre, puto! ¡Pinche morado de mierda! ¡Para el puto! ¡Putiza que te voy a dar, culero! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Ja! ¡No mames, wey! ¡Qué mamada! ¡Eso, Spidey! ¡Un round ya mínimo! ¡Next! 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 ¿Esa es misión, wey, que está atrás? Creo que sí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Venga, Thanos! ¡Venga! ¡Digo, venga, Spidey! ¡Eso, cabrón! ¡Bien, Spidey! ¡Eso, cabrón! ¡Bien, Spidey! ¡Uy! 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 ¡Bien, wey! ¡Le hicimos! ¡Bien! ¡Super Finish KO! ¡Bien, Spiderman! ¡Bien, Spiderman! ¡Ea! ¡No la rifamos, baby! ¡No la rifamos! ¡Vamos a ver el final, gente! Bueno, el disque final, wey, del juego, con la historia de Spiderman. Si... Ah, ¿no? ¿Era el Duende Verde, wey? ¡Thor! ¡Chijol! ¡Esta, la Bruja Escarlata! Bueno, otro día del universo... Eh, que el universo es salvado. Otro día. ¿Cuándo tuvo tu día, cariño? ¿Algo nuevo, dice Spidey? Este... Es curioso que lo preguntes, Tigre. ¡Oh, my God! ¿Crees que podríamos, este... Encajar un... ¿Puede encajar un bebé en este universo que acaba de salvar? ¿Voy a ser padre? Dice Spiderman. Bueno... Si yo voy a ser una madre, imagino que tú vas a ser un padre. Eso te convierte en un padre, vaya. Así que Spiderman... Que hay una invitación para este universo para una mujer y un hijo. Bueno, el... Bueno, Mary Jane. El bebé es el único universo que necesito. Algo así, estuvo el pedo, wey. ¡Stuff credit! ¡Oh, my goodness! Espero que les haya gustado este video, gente. Fue un video un poquito largo porque tenía que derrotar al pinche Thanos, wey. Estuvo chingón. Pinche Spiderman se la rifó. Dejen su like, suscríbanse y vendrán más campañas, por así decirlo, de este... Marvel Super Hero, wey. Para descubrir los diferentes finales. Suscríbanse, dejen su like. Y nos vemos en la próxima, gente. Bye. Como un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Face! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!